Cuando son cortes con curvas, cóncavas y convexos, es un poquito más complicado. Vamos a mostrar cómo se realiza para que no se les rompa la pieza y puedan hacer este tipo de trabajo. Si te entusiasmas viendo los videos y te dan ganas de seguir aprendiendo, tenemos seminarios. Nivel inicial, después hay nivel intermedio, avanzado y un masterclass para hacer este tipo de mandalas, que aparte de ser más complejo, es un trabajo grande y se requieren varias clases. Para hacer este tipo de corte, lo primero que hay que hacer es marcar por la línea negra y después vamos a separar el corte con esta pinza de abrir cortes. Nos posicionamos de manera que podamos ver la línea. Con esta mano nos ayudamos a guiarla. Siempre recuerden no bajar con la ruedita porque se rompe. Para seguir marcando, tienen que girar la figura, porque si no están incómodos y no se puede manipular. Si se les complica, frenan, giran el azulejo, vuelven a ponerse cómodos.